La nueva de conmemorar el 24 de marzo el repudio al golpe de estado de 1976 que fue uno de los golpes más genocidas que sufrió la República Argentina y reclamando memoria, verdad y justicia. Y me parece que es una forma interesante porque más allá de que pueda ser un acto, de que se puedan hacer todas las cosas, que venga alguien a presentar un libro, una historia de obra que le explique y que haya música y que la cultura así participe y se adhiera, me parece que eso es la idea, o sea, que todos los sectores de la vida social, política y cultural de Salta tengan presente cada año el 24 de marzo para que nunca más sucedan. ¿Qué balance hace sobre este día? Bueno, para nosotros lo que vivimos ese día, a esta hora de ese mismo día, ya todo el mundo que tenía que estar detenido estaba detenido y desaparecido, me parece que fue un día nefasto, lleno de sangre, lleno de persecuciones políticas, se instaló en la Argentina un terror, pero yo creo que la democracia siempre triunfa y a lo largo del tiempo, con el retorno de la democracia, con las cosas que pasaron, con la asunción de los gobiernos democráticos, se fueron esclareciendo un montón de hechos. Y yo decía recién que en Salta, me parece que es interesante que ya se haya terminado el juicio que están condenados los asesinos de Ragones, el juicio de Palomita, y hoy he visto una noticia que va a juicio posiblemente responsable civil, bueno, me parece perfecto que también aparezcan esos responsables, y también está condenado y sentado en el banquillo, lo ha acusado el exuelona, que es una de las caras más horribles de ese momento, porque siguió siendo juez después del golpe de Estado, siguió siendo juez en la época de la democracia, y hoy está invisibilizado, es decir, camina por las calles de Salta, y como nadie lo conoce, nadie se acuerda de su cara, es más fácil pedirle responsabilidades y reclamarle a un político o a cualquier otra gente que a este asesino que anda por las calles de Salta, que no solamente lo investigó, sino que además puso todas las trabas para que no se inactiven absolutamente nada. Así que espero que ya se sentó en el banquillo de los acusados, ya fue indagado, espero que cuando llegue un momento lo condenen como corresponde, bueno, obviamente sí es culpable, así es la democracia. Así que me parece que se avanza y se retrocede, pero vamos todos camino a que estas cosas nunca más sucedan y que haya verdad y justicia para todos los compañeros que han sufrido.